¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este tu canal. Estamos aquí para continuar la historia de Oliver Galicia Jr. Vamos a por la Serie A, estamos vivos en Champions, vamos pichichis también de la Liga Italiana. El Balón de Oro se nos va a complicar por el bug que hay, de que si cambias de equipo no puedes ganar el Balón de Oro, pero yo quiero ser el Balón de Oro del pueblo, así que por favor, si crees que Oliver es Balón de Oro, comenta Balón de Oro, dale a Like, suscríbete, sígueme aquí porque lo vamos a jugar en directo todo a partir de ahora y en cuanto termine este modo carrera, que le queda ya poquito, ganaremos las 5 Grandes Ligas y lo daremos por finalizado, se van a venir reconstrucciones de equipos, se van a venir otros juegos, se va a venir FIFA Volta, se va a venir muchísimas cosas, se va a venir hasta tu prima, así que por favor, no me falles y dale a Like y suscríbete. Y antes de empezar el vídeo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día es que cuando tu jefe, tu papá o tu mamá estén enfadados, los calmes de la mejor manera que puede calmarse a ese tipo de personas. Chau, 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 calladito que estoy hablando yo. ¿Le dices eso? Se calla y ya seguro que escucha con educación todo lo que tienes que decir. Recuerda, chau, 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 cállate, cállate. Y todo solucionado. Pruébalo y me cuentas qué tal. ¡Otra vez! Las actualizaciones estas, por favor, sueltenme el brazo, solo quiero jugar modo carrera. Sé que es difícil, pero mi intención hoy es terminar la Serie A. No sé si nos dará tiempo porque estamos en octubre o por lo menos dejarla ya medio terminada. ¡Madre mía que vamos a jugar contra el Empoli que tiene 0 puntos! Tremenda mierda de equipo Yo creo que voy a simular este partido Tenemos que ganarlo fácil 0-1 con gol de Arnau No metemos ni a tu prima ¿Y eso qué jugamos con uno menos? Rafa Leao Desde el 24 Joder, el Empoli está muerto ¡El balón de oro! ¡No me la creo! Ni de casualidad lo hemos ganado ¡Espérate! ¡Una puta polla! ¡Una puta polla que lo hemos ganado! ¡Una putísima polla tú! ¡Una putísima polla tú! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! Mira el Rata P aplaudiendo No me la creo ¿Pero qué locura es esta? Pero no decían que estaba bugueado Grande el calvo aplaudiendo Muy bien ¡Mi primer balón de oro, chicos! Esto es simplemente historia Ya puedo dormir a este jugador, tíos Ya puedo dormir a este jugador Es la pollísima Es la pollísima, tú Se ha anunciado el ganador del Balón de Oro Por nuestra temporada en el Arsenal Es que hicimos Hicimos unas auténticas locuras en el Arsenal El Balón de Oro 2028 Lo ha ganado Oliver Galicia Jr. del Milan Se lo quiero dedicar A Odegaard Por tantas asistencias Se lo quiero dedicar también A Saka Por ponerme también tantos balones al área A Hugo Sánchez Por enseñarme Lo que son las chilenas Y también se lo quiero dedicar A todos los suscriptores del canal Por presentarme a sus primas Sí, he conocido a cada una de vuestras primas Somos 110.000 suscriptores en este canal 110.000 primas que conozco Muchas gracias a vosotros, perros Estoy muy emocionado, de verdad, tíos Es el segundo Balón de Oro Que gano en todos los modos carrera que he echado Y este año hay que volverlo a ganar Parece que se arreglo el bug Tío, contra el Bérgamo Tengo que reventar al Bérgamo Soy el Balón de Oro, tíos Es que tengo 95 de media ¿Cómo no voy a serlo? Quedamos pichichis de la Champions No ganamos la Champions Solo ganamos la Premier Pero aún así Fue un temporadón, tío Pichichis de la Champions Pichichis de la Premier Ganamos la Premier No sé qué más se puede hacer Como delantero Y si dieran el Puskas Lo habríamos ganado igual, eh Qué buena A las nubes Para los pibes de la grada Balón firmado por el Balón de Oro Para la grada Mira el calvo diciendo No gano para balones contigo, cabrón Está regalando 5 cada partido Me da igual Siempre humilde Buenísima Madre, cómo lo dice el lío Primer partido, primer larguerito En el anterior episodio Creo que le dimos 4 Toma Hostia, tú Modo Higuaín Por cierto, para los que preguntan El Balón de Oro ¿Cómo se gana? Bueno, se ha comentado mucho En comentarios La gente decía que tenías que ser El Pichichi de tu liga El Pichichi de la Champions El máximo asistente Tener más de 90 y pico de media Realidad Lo que hemos hecho nosotros ¿Cómo lo he ganado? Pues bueno Lo he ganado Tras una temporada en el Arsenal Quedando Pichichi de la Premier Y solo he ganado la Premier No he ganado la Champions Que decían que tienes que ganar Champions Que tienes que ganar todos los títulos posibles La verdad es que La temporada pasada Solo ganamos la Premier Toma golazo Pa' dentro Y calma que yo estoy aquí El Balón de Oro Mentalidad bicho Mentalidad insecto Mentalidad araña Mentalidad Cristiano Ronaldo No hay otra Al final ¿Cómo lo hicimos? Quedando Pichichis De la Premier Ganando la Premier Quedando también Pichichis De la Champions Que yo creo que igual Siendo el máximo Goleador De todas las competiciones Es cuando te sale la opción De ganar el Balón de Oro Y también quedamos Bota de Oro Porque no sé si hicimos 40 goles Me parece En la Premier Pero por ahí No tengo las estadísticas Ahora a mano Más luego otros 15-16 en Champions Entonces luego al final Sí que hemos metido Bastante goles Hemos quedado Pichichis De Liga Pichichis de Champions Bota de Oro Europea Hemos ganado por lo menos Un título Y tenemos 94 de media Cuando lo ganamos 95 ahora Yo creo que con eso El juego ya cree que es más Que es suficiente Para que seas Un Balón de Oro Dámela Buenísima perro Y ya está Y meto dos Entonces si te estás preguntando Cómo ganar un Balón de Oro Pues yo eso es lo que he hecho Así lo he conseguido Que sirva un poquito Como tutorial Por si a vosotros También se os buguea Pero bueno Luego al final Yo entiendo que Marcando goles Y ganando algún título Pues es como Vas a ganar el Balón de Oro No hay otra No le den más vueltas Yo creía que estaba bugueado Porque sí que es cierto Que en FIFA 23 Si cambiabas de equipo No te daban el Balón de Oro No sé por qué Pero aquí parece ser que no Hostia que bien tapó En la defensa ahí Entonces parece que en EAFC 24 Lo han cambiado por lo menos Y me alegro un montón Porque no sé La cantidad de Balones de Oro Que he llegado a perder Eso falta cabrón ¡Árbitro! Madre mía No sé la cantidad De Balones de Oro Que he llegado a perder En FIFA 23 Por cambiar de equipo A ver si sale ahora No Solo ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué rico me muevo! La madre que me parió Hostia que raro ¿no? Es buenísimo Toma ¡Ay! Nos quedamos a nada Del hack trick tíos Pero bueno Somos Balón de Oro Ya nos la pela Somos Balón de Oro Nos la pela todo Por cierto Nos lo han dado en noviembre El Balón de Oro Octubre-Noviembre No en diciembre Como se decía siempre Así que tenedlo en cuenta también Marcando el ritmo Goles 16 Recuerda la competición 36 que son de Higuaín Goles previstos 55 Partidos 11 Hostia Vamos a reventar la Serie A Te digo es que Venir de la previa En la Serie A Yo he notado Que hay un downgrade De dificultad Que es increíble Sé que vamos Bastante sobrados en Liga Pero prefiero Asegurar el récord de goles Porque sí que me gustaría Tenerlo Y luego ya simulamos Cuando lo tengamos Más o menos hecho Ya toda la competición Marca al menos dos goles Potenciado a tres A por ello Guapa la camiseta del Palermo Poca broma Es buena La gano Eso es Tengo bastante salto Soy un tigre Soy un tigre Soy un tigre El tigre falcao soy Tío Soy el tigre falcao Del área Esa es Buenísima Es muy buena Buah Qué golazo Vaya control Le di para que Disparase de primeras Pero no sé Por qué ha controlado Ahí tío Pero bueno Calma Es un centro de locos Un desmarque brutal De delantero centro Y el control Es de locos Tío Yo creía que me iba a quitar El portero Sinceramente Y ahí le di Para que disparase Según le llegaba Y no disparó El perro No disparó 17 goles En 12 partidos Estamos a 19 Del récord Del Pipa y Guaín Cuidado 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 Advertí Cuidado con el Palermo La gano Perfecto Gano bastante balones aéreos Lo malo es que me ponen Pocos centros Toma Esa es Buenísima Uy Qué paradita El portero Buena Ronaldinho Ahora sí Ahora sí Mi momento Uff Hombre Estamos en la liga italiana Tienen que tapar bien Los defensas A ver si tapan esto Hostia puta Eso no era ni chilena Era algo Raro Volador Cuidado con el Palermo Cuidado con el Palermo Estoy advirtiendo Chicos No amenazo Advierto Cuidado Están arribísimas Los perros Bien 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 Portellini Centra ya Vámonos Pero cómo no voy a ser Balón de Oro Pero cómo no voy a ser Balón de Oro Ay cómo me la pusiste Leao Y lo que salto Es increíble Casi le vuelo la cabeza A ese man Pero ha merecido la pena Mira Pum Qué increíble Efectivamente Este es El Balón de Oro 2028 Ven Ven Que te lo pillo Final de partido 1-2 Doblete Otra vez Vale Cómo vamos en Champions Tenemos 9 puntos El Atlético de Madrid 3 El Porto 3 Y el Victoria Pilsen 3 Yo creo que no tiene sentido Ya seguir jugando La fase de grupos Vamos a ir al resultado 0-3 Galicia Y Galicia Otra vez doblete Y Touré también Estamos clasificadísimos Para la siguiente ronda Así que hasta octavos Nada Vale Nos vuelve a convocar La escaloneta Buenísimo Porque este año Es año de mundial Y tenemos que subir Sí o sí La valoración Para Scaloni Pero lo que quiero jugar Es esto Contra Inglaterra Esto es derbi Salimos en el 62 Con 0-0 Solo un Balón de Oro Puede darle la vuelta A este partido Y yo soy un Balón de Oro Mira, mira, mira Mira cómo avanzo por banda Mira cómo avanzo por banda Es que tengo mucha velocidad Te como, hermano Te como Es que he entrado nuevo Entrado nuevo Entrado nuevo Uy, pero este perro también corre Hostia 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 Nos iban a hacer La isla del fútbol champán Los perros Hostia Hostia Ay, Jason Mount, tío Jódeme la vida Por lo menos empatarlo Quedan 20 minutitos Con Valentín Barco en banda Valentín No fará juego Y si me cambio a extremo Porque luego al final Tengo una velocidad Y un tiro Desde la banda Que es increíble Callando la boquita A los ingleses Así me gusta Por fin El palo De aliado Toca Y para adentro Mucho mejor Que toque Y para afuera Mira, mira, mira Cómo están llorando En la grada Madre mía Tú, vacunaos No, 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 no Por favor ¿Pero qué hacéis ahí? Uff Quedan 15 minutos Como tengamos una contra Los mato, eh Como tengamos una contra Los mando a dormir Dale sin miedo al éxito Esto me lo enseñó Mi tío Que es Galiño Vale, eso no me lo ha enseñado él ¿Qué haría David Beckham En esta situación? Dar tremenda asistencia Hermano Uff Vaya presión Vaya presión Le estoy haciendo a este man, eh Va presión de mierda Porque me ha ganado Si me veis Si me veis por arriba Por favor No por abajo Va a ser la última jugada Y estoy entero de resistencia Lo que no sé Es si vamos a tener opción a contra Menle al medio Esa es Toma Buenísima Abra banda, Valentín Valentín barco Valentín bebía en el fútbol Joder No soy capaz de hacerme En el último minuto Un Cristiano Ronaldo No me atreveré ¿Verdad? ¿Pero qué haces? Pedazo de retrasado Me la quería tirar en largo Para hacer Cristiano Ronaldo Punto Cuidado 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 Tengo pesadillas Qué buena Toma Ay, que pase Te metí Hay que matarlos ¡Vamos! Buah, chaval Soy el delantero alfa, tío El delantero alfa del mundo Ahora mismo Una espalda plateada Con huevos cromados De verdad Me como a quien sea, hermano Me falta una Champions Tengo el Balón de Oro Me falta una Champions Si logro ganar una o dos Champions Es lo que me queda de carrera Tendría ya dos Champions Pichichis Balón de Oro Me falta un Mundial Un Mundial y una Champions Y lo tenemos hechos, chicos Cambié el partido Cambié el partido Esto lo tiene que ver Escalón Y ponerme ya de titular Dedo del pie fracturado Tres meses Hermano Arráncate el dedo Ya no lo necesitas Uh, se viene temporada dura, eh Creíamos que iba a ser un paseo de rosas Y luego al final, mira Vale, se viene la Juve ¿Qué nos llega de ofertas? Tenemos que tener 400 ofertas, tío Que somos el Balón de Oro Manchester City Mónaco Salerno Leverkusen Latium Napoli Manchester City Claro, y el Real Valladolid Ahora mismo con un Balón de Oro Diciendo ¿Pero que este loco quiere fichar por nosotros? ¿Se habrá equivocado o algo? No, amigos Voy a ir para haceros ganar una liga Contra la Juve Partidazo Si le hago a la Juve un gol de chilena Como se lo hizo Cristiano Ronaldo Sería el mejor jugador de la historia del fútbol Yo creo que sí Cuidado 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 la Juve Cuidado la Juve Como la gané Como la gané Como la gané Y la gané Sirvió para algo No, pero la gané Eso falta Me ha cargado de una manera bastante fea Está João Félix en la Juve El 9 es João Félix Se parece muchísimo a Juan Félix Toma, Ronaldinho Terrible pase te di Ay, si me la pasas antes Perrazo La habríamos matado Tú no eres Leao Pero ponme un centro por lo menos Madre mía, chico Jugamos con 10 ahora Venga Es que tú fíjate Si soy el delantero y estoy aquí Qué clase de goles vamos a meter Es imposible ¡Hala! Tres faltas en la misma jugada me han hecho ¿Y el árbitro qué hace? Pues nada Mirar el móvil Habría sido increíble Que entrase Me sale posible sustitución Lo que me faltaba Toma Por favor, eh Por favor que me cambian De que te la ere Joder ¡Pum! ¡Ay! Roja Expulsión Y cárcel No creo que nos metan en la última jugada No creo que nos metan en la última jugada Árbitro, ya pasan los dos minutos Ya pasan los dos minutos No pasan los dos minutos Déjame la última Esto ya se lo dije Yo soy perro viejo Estos partidos de la liga italiana 0-0 de manual Ah, bueno Ah, bueno Que estoy suplente ahora Qué bien Nada, pero esto es un entrenamiento Y estamos ya Joya Y como Champions contra Loporto También lo voy a simular Bacayoko Y Bacayoko Y Verón Y Verón Aún así no se preocupen Porque estamos clasificados ya Para la siguiente ronda de Champions O sea, ese partido no importa nada 48 Otros cuatro puntos de habilidad Dime que puedo ir a por 96 Por favor Poco en los centros Pases largos y cortos Yo creo que me voy a meter Efecto y visión, eh ¿Nos sube a 96 o no? 95 Bueno Vamos encaminados a 96 Intentaremos terminar esa rama Udinese Simulamos Vamos sobrados en liga 0-3 Galicia Galicia Bacayoko Perfecto Es que vamos primero Si le sacamos cuatro puntos a la Juve Estamos joya Contra Salernitana Igual Entrenamos y simulamos Vamos a ir despachando rápido la Serie A Porque creo que la tenemos más que controlada 2-1 Benacer Y Gravenberts Sumamos más tres Lo seguiré jugando Volveré a jugar partidos Si veo que se me atasca el récord de goles Pero de momento si no Vamos tirando Y en Champions Igual Es que ya estamos clasificados Mira Segundo el Victoria Pils En Con 7 Y el Atlético de Madrid Y el Porto pueden caer eliminados Que vergüenza Que vergüenza De fase de grupos han hecho La victoria simulamos Nosotros estamos clasificados Ya nos da igual 0-1 Povega Y llevamos 20 goles en 16 partidos Estamos a 16 del récord Y no llevamos ni media temporada Vamos al resultado Y ganamos 2-3 Pulisic Povega y Povega Que pasa que no estamos metiendo Contra el Genua No hemos metido Llevamos ya un par de partidos Sin meter Cuidado Se viene Supercopa de Italia Contra el Nápoles Son las semis Vale Si ganamos Vamos a jugar contra la Juve Que empatamos a 0 Contra ellos en Liga Molaría haber empatado Contra la Juve a 0 en Liga Y decidir la rivalidad Juve-Milán Ganándoles La Supercopa de Italia Nada Esto hay que jugarlo Vamos a por ello Nos podemos meter en la final Y así ya ganamos La Serie A La Supercopa El Balón de Oro Tenemos no sé cuántas Supercopas De Europa también Me parece que dos La Bundesliga La Premier La Bota de Oro Al final Vamos a ser jugador Con bastantes premios Si ganamos Este partido Estamos en la final De la Supercopa de Italia Contra la Juve Así que hay que reventar Al Napoli Vale, vale, vale Te veo Te veo Te veo Te veo Ahora me tenéis que ver Vosotros a mí Pero es que nunca me veis Qué mala Es buena Vale Mano Ganamos Por penalti inventado Mi equipo No sé si tirar panenca O reventar a este portero Creo que le voy a reventar Y fuera No quiero complicarme La clasificación Pum Un loto Pero si he reventado La portería Pero si un desgraciado Me pegué más duro Que un padrastro borracho Nada, robando al Napoli Es que somos increíbles Somos el mejor equipo De la historia Vale, caracoleo Vuelvo a caracolear Esa es Me voy de uno De dos De tres Me voy de todos Toma Qué bien Es fuera de juego Creo, eh Era fuera de juego Pero era una chilena Increíble, tío Joder, joder Qué animal No sé en qué momento Nos hemos convertido En el reyendo Hugo Sánchez Esa época broma Sí Sí, sí, sí Se viene, se viene Se viene Hola Defensa cancherísimo, tú Me la ha quitado en el último minuto Cuando iba ya a justiciar al portero Eso pasa Por vender la piel del oso Antes de cazarlo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Hostia Suba el sueldo A nuestro portero Ya, por favor Grande Tupac Parando absolutamente todo, eh No Tupac Tupac es increíble Y ahora Y ahora qué hago, tío Me voy a la banda Perder tiempo, eh Minuto 79 Vale ya de ser el Barça De Guardiola Por favor Va a presión Llevamos, eh También te digo Va a presión Llevamos, hermano Estoy reventado Estoy reventado Aquí opresiona el equipo Tío, al final Le tengo que matar Le tengo que matar Porque es minuto 89 Y veo que me la lían No es nada Es fútbol, árbitro Fui a por la pelota Me sacaron amarilla Y poco más Pero ya está el equipo Ahí bien plantadito En el medio Y se acabó el partido Ala, que siga tocando el Nápoles Que siga tocando el Nápoles 40 horas después Que siga tocando Ahí en el medio del campo A mamarla Estamos en la final Y se viene la final Ya seguida Hostia Pues nada Pa'lante Pues chicos Final de la Supercopa de Italia Contra la Juve En San Siro Nuestro estadio Tenemos que ganar Tenemos que jugarlo Modo táctico Modo perro Porque la Juve Empatamos a cero Contra ellos Pero también es cierto Que perdonamos algunas Banda Banda, banda, banda A estos hay que matarlos A la contra Vale, vale, vale Y a correr Y si no zapatazo ¡Pum! Ya está Ya está Terrible golazo Ya hemos arreglado La final, tío Primera que tenemos A la contra Es que así hay que jugar Guardia Italia Que luego al final Me mola porque estamos Fíjate A cuánto le he dado 126 kilómetros por hora Que ha reventado el palo Y me mola muchísimo Que en Inglaterra Hemos jugado Modo Súper táctico Súper clean Y este año En la Serie A Estamos aprendiendo A jugar también A la contra O sea Nos estamos volviendo Un delantero Súper completo Y todo esto ¿Y todo esto para qué sirve? Pues para que cuando vayamos Al Real Valladolid Que igual la máxima media De un jugador Es 80 Nosotros con 95 Ganemos la liga entera Porque seamos Jesucristo Real Oliver Galicia Contra toda la liga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí Y tú también te vas Y zapatazos de aquí Hostia, paradón Ay, hermanito Que sí que era Un centro de locos ¿De qué te la eres? Hermano Toma, toma, toma Toma, toma Doblete en la final, chicos Yo aquí Yo aquí Calma Calma, calma Y asistencia de que te la eres Muy bien Me gustaría que de que te la eres Lo pusieran de delantero, tío Y que me metiesen a mí en banda Porque luego al final Yo soy mucho más rápido que él Todo lo que se nos atragantó la Ju V en liga Para luego esto Balón de oro, por cierto Que lo estamos diciendo poco Que este pibito es balón de oro ya Está en el selecto grupo de jugadores Que tienen un balón de oro Y ahora la contra Como hemos hecho antes Falta Falta Arbitro Arbi, pita la final Pita el final ya, Arbitro Pita el final, coño Vale Súper ¿Dónde me voy? Ah, me voy ahí yo solo A celebrarlo, perfecto Súper Campeones de Italia, pibes Otro título más para Oliver ¿Cuántos títulos tenemos ya? No hay ningún pibito que lleve la cuenta Nos hemos estancado bastante en goles Llevamos solo 20 en liga Y ahora, justo ahora Contra el Lecce Empieza la segunda vuelta Porque fue el partido en el que Debutamos en liga con el Milan 2-1 Grammenbergs y Pulisic Nos hemos atascado a goles Oye, ¿quién nos tocó en Champions? Vamos a verlo El Leipzig Chupadísimo Manchester United, PSG Arsenal, Villarreal Lens, Barça Victoria, Pilsen, Manchester City Descanse en paz, Manchester City El victoria es el tapado este año Juventus, Leverkusen Slavia de Praga Liverpool Y Ajax, Real Madrid Partidazo el Ajax, Real Madrid también Simulamos contra el Torino Me empieza a dar un poquito igual El récord de goles 1-5 De Ketelaede Arnau Selemakers Galicia y Galicia Vale, vale Por fin, 22 golitos ¿Cómo es posible jugar Dos partidos seguidos de liga Contra la Roma? ¿Esto es coña? Nah, pues me lo salto Me la pela, mira Fuera y fuera Ya está Copa de Italia La Copa Pistón, pibes La Copa Pistón Miran Bolonia Sassuolo Parma Bergamo, Torino Fiore, Elas, Verona Cremonese Inter de Milán Roma, Salerno Juventus, Ascoli Y Napoli, Sampdoria Publicamos autobiografía Trabajamos con un artista En un libro infantil Y me hago embajador de bits Otra vez La Copa de Italia Siendo ya Supercampeón de Italia Sinceramente me vale 2-1 Humphreys Y Pulisic Me sirve ¿Y en liga cómo vamos? Primeros Le sacamos 6 puntos al Napoli Vamos sobradísimos Pibes, eh Vamos a tirar 1-1 Pulisic ¿Qué pasa con Pulisic? ¿Cuántos goles está marcando? ¿Por qué no los marco yo? Fin de mercado de invierno Pero como acabamos de llegar Entre comillas al Milan Hasta final de temporada Ya sabéis que este año No podemos fichar por nadie Así que lo saltamos entero Simulamos contra el Lazio también Pulisic Y Love to Check, tío ¿Pero por qué no marcamos goles ahora? Adiós récord del Pipa Lo estoy viendo, eh O jugamos todo o adiós récord Sinceramente el récord me vale verga Tengo ya el Balón de Oro No tengo nada que demostrar a nadie Contra Sassuolo Copa de Italia Tenemos que ganar fácil 4-1 Traore Love to Check Bacayoko Y otra vez Love to Check Check, 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 check Check Pero llega la Champions Que es lo que realmente nos interesa Vamos a por el Lipsic Leao Galicia Bacayoko El verdadero tridente De los que saben de fútbol Cuidado con el Lipsic Porque hay temporadas Que están como súper fuertes Y luego hay otras Que no le meten a nadie Leao Encantado de volver a jugar contigo Crack Pásamela como siempre Como hacíamos Vale Y ahora mira Flojita Por favor, por acá Perfe La doy para acá Esa es Importante que un delantero Descargue bien, eh Ronaldinho Una puta polla, tío Por favor No puedo tener Tan chetada las chilenas, tío Otra chilena en Champions, tío Me gustaría ganar una Champions Con un gol de Chile En una final Es que ya las hacemos muy bien Las hacemos muy bien, tío Yo después de esto Solo puedo simular hasta el final 0-3 Galicia, Galicia y Galicia Hacktree Me cargué yo solito al Lipsic En Liga vamos a ir simulando, eh Vamos sobrados 1-1 Ture Madre mía Y contra el Bolonia, tío Hay que reventarles también 1-0 Bacayoko Pero yo no marco, tío Pero porque ahora de repente no marco Si tenemos 90 y pico de posicionamiento de ataque 2-2 Povega Bacayoko Igual sigo sin marcar Es increíble Y la vuelta contra el Lipsic De octavos de Champions Después de haber ganado en su casa 3-0 Jugando en San Siro Esto ya, vamos Simulación 2-2 Global 5-2 Bacayoko Galicia Vale En Champions no pierdo la magia Milan Lipsic 5-2 Pasamos nosotros PSG Manchester United 4-3 de Global Ha estado igualado Pasa el Perú-San Germán Villarreal Se carga al Arsenal No, por favor Hubo revancha Hubo revancha Del penalti de Riquelme, tío Me habría molado muchísimo Seguir en el Arsenal Pero no me quisieron renovar Los perros Barcelona 4-3 Lens A puntito Y faltan por jugar Todos estos En Liga Mientras tanto Sobradísimos 4 puntos por encima Del segundo Que es el Napoli Así que vamos al resultado Espero marcar en este partido Por favor, eh 1-2 Galicia Y Galicia, vale Volvió la bestia también En Liga Milan-Liverpool Real Madrid-Barcelona Villarreal-Leverkusen Y PSG-Manchester City Hostia El PSG-Manchester City Por favor Que lo elimine el Manchester City Solo pido eso Solo pido eso, tíos Me da igual que me elimine El Manchester City El Real Madrid El Barça Hasta me da igual que me elimine El Villarreal, tío Pero el PSG Es que no lo soporto Estos son los cuartos de final Si ganamos Al Liverpool Y da vuelta Estamos en semis de Champions Con el Milan Contra la Fiore 0-4 Bacayoco doblete Y Galicia doblete Ey, 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 ey Pequeña 4 puntos de habilidad Para dentro Me voy a subir otro de posición De ataque por si acaso, tío Porque es que No sé por qué No marco goles Cuando simulo Y aquí otro de efecto y visión ¿Tais irreal? No, 95 Yo creo que ya va a ser complicado subir, eh De hecho, ya somos nivel 50 Ya no podemos subir más La Copa de Italia Contra la Roma La vamos a simular también Es que ya soy 2-2 Bacayoco Y Benacer Es que ya soy supercampeón Y está Mount Jason Mount Está en la Roma ¿Qué es esto? Porque estoy sancionado en Champions ¿Qué hice contra el Leipzig Que no lo vi? ¿Qué es esta broma? A ver, me pierdo el partido En San Siro Pero por lo menos voy a estar en Anfield Dime que voy a estar en Anfield No me jodas Por favor 2-1 Menos mal Loftuscek Y Povega Muy bien Ojalá sea el año Tiene que ser el año del Balón de Oro, tío Real Madrid 2 Fútbol Club Barcelona 0 ¿Cómo quedó el PSG? ¿Cómo quedó el PSG? 2-1 Ganó el Manchester City al PSG Pero queda la vuelta Ganó el fútbol, chicos Bacayoco Y Benacer Nada, que no marco goles Es increíble La vuelta de la Champions La tengo que poder jugar, eh La tengo que poder jugar Vale, estoy en el once inicial Perfecto Sí, sí, sí Se viene a cerrar el pase a semis En Anfield Esto hay que hacerlo Jugar como Galicia Qué bonito Anfield, tío Cómo me gusta el Liverpool Poca broma Me gusta muchísimo el Liverpool Si hubiese nacido en inglés Seguramente sería el Liverpool Poca broma Joder, que pase de mierda, tú Que claro, estoy nervioso Es que es Anfield, tío No es nada Árbitro, qué pitas, por favor Nos van a clavar esta falta, eh Nos van a clavar esta falta Nos la van a clavar Uf Espérate Espérate la contra ahora, cracks Ay, no, por favor Salah colgará en las botas Ya era hora, sinceramente Es 2028 Toma Ronaldinho Te vi Perfecto ¿Dónde vas, Ronaldinho? Te has crecido demasiado, eh Te lo creíste demasiado Tupac es increíble Tupac es increíble Lo que para este tío es increíble Joder, qué mal estamos jugando Pero bueno, vamos ganando, eh El resultado nos vale ¿Vale? No está siendo nuestro mejor partido Tengo que ser sincero Pero confío en darle la vuelta Es que mira a toda la gente Que hay aquí ahora Y toma Nada, es que Cuatro o cinco encima Tengo siempre También Joder, solo la gano por arriba Por abajo me tienen atado, eh Como un perrillo Mira Es que es increíble como salen Menos mal que defensivamente Estamos bien Porque si no Sufriríamos bastante Un poquito de magia por aquí Que nos vea también Anfield ¿Vale? ¿Qué pasó? Me hicieron faltita Vale, vale, vale Eso es Volai Con mucho menos eso es Volai, tío Toma Toma Modo Maradona Lo activamos Buah, qué golazo El peor partido El peor partido Que estábamos haciendo Y lo arreglamos con este gol A lo Maradona Increíble Nada, silenciamos Anfield Silenciamos Anfield Chicos Nosotros aquí Modo Prime KK 2008 ¿Cómo puede rematar dos veces? ¿Cómo puede rematar dos veces el mismo tío? Bueno, tenemos el global Don Marco Martinelli El global de 2-3 por lo menos es nuestro Ahora que no nos metan Porque si no sí que estamos muertos, eh Si nos meten ahora estamos muertos A no ser A no ser Llegó a meter ya ese chirlo de cabeza Desde ahí soy Dios Bien pitado, árbitro Bien pitado Sonríe el fútbol Estamos en semis de Champions No ha sido nuestro mejor partido Pero vale igual Liverpool 2-3 de global 1-3 Pasa el Real Madrid de global Leverkusen 4-3 El Villarreal eliminado Y remontó el PSG Y al Manchester City Pero por favor Qué equipo de mierda tío Se han cargado hasta el Manchester City De jajajajajaja Madre mía tío Espero que no nos toque el PSG Por favor Por favor Es que tengo pesadillas con ese equipo De verdad Tengo pesadillas con ese equipo Nos tocó el Leverkusen Pero en la final O nos toca el Real Madrid o el PSG No sé si es bueno o malo esto, eh Sinceramente Perder otra final contra el PSG Eso ya pasa factura mental Pero bueno Este año venimos como Balón de Oro Chicos Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Ha sido capitulazo, eh Balón de Oro Estamos llegando a unas semis de Champions Hemos ganado Supercopa de Italia Vamos primeros en la Serie A Vamos pichichis también Estamos a 7 goles Del récord de Higuaín Y quedan bastantes jornadas todavía Y en Champions League También estamos pichichis Con 13 goles Se vendrá otro Balón de Oro el año que viene Puede ser perfectamente Y el próximo capítulo Vamos a jugar Espero La final de la Champions Se va a decidir la Liga Y sí que sí Se va a venir El fichaje por el Real Valladolid Voy a intentar ganar Como Balón de Oro que soy Una Liga Yo solo Con el equipo de mi corazón Nunca he ganado una Liga En el Real Valladolid Y voy a llegar yo Para ganarla con ellos Va a ser increíble Así que por favor Dale a like Suscríbete Y sobre todo Ten un buen día Chao